Esta línea prometía ser la ciudad del futuro, pero por sorpresa los jeques árabes que la están construyendo tuvieron que bajar drásticamente sus expectativas. ¿Qué está amenazando a este enorme megaproyecto urbano? The Line, la ciudad en cuestión, prometía ser una verdadera utopía humana. Una construcción lineal y vertical hecha con enormes paredes de espejo y que se extendería por 170 kilómetros en medio del desierto de Arabia Saudita. En un comienzo, la ilusión estaba presente en la familia real árabe, encargada de construir la ciudad en 200 metros de ancho por 500 metros de alto. Esta urbe tendría todos los servicios básicos para sus habitantes a menos de 5 minutos a pie. Se podría cubrir en apenas 20 minutos mediante un tren rápido y sería la construcción ecológica más ambiciosa de todo el mundo, entre otras características. Sin embargo, los problemas no tardarían en llegar. Las obras de The Line comenzaron en octubre de 2021 y se dividirían en varias etapas para lograr la meta final 8 años después, en 2030. Poco después del inicio de las obras, casi toda la extensión de la ciudad estaba siendo excavada. Además, los primeros obstáculos habrían sido solucionados de inmediato, tales como la protesta de una comunidad indígena local que habría sido desplazada por el proyecto, o la preocupación por las aves que podían confundirse y estrellarse contra las paredes de espejo al volar. Pero esos problemas serían sencillos al lado de lo que sucedería después. Para marzo de 2023, ya se habían puesto 4.500 cimientos en distintos módulos de la ciudad y todo iba viento en popa. El Frankenstein de los árabes estaba cobrando vida. Pero un anuncio en 2024 dio vuelta todo el panorama y causó el asombro del mundo. ¿Qué sucedería con The Line? Resulta que, de acuerdo a gente cercana a los desarrolladores de la ciudad, estos se dieron cuenta de que el plan les estaba quedando un poco grande. Bueno, no un poco, bastante grande. Una de las empresas constructoras comenzó a despedir a varios de sus empleados. Y esto evidenció que las fechas iniciales para las entregas del proyecto no serían cumplidas. El gobierno saudí esperaba tener alrededor de 1.500 millones de personas instaladas viviendo en la ciudad lineal para 2030. Pero, de acuerdo a los insuficientes avances en las obras, en ese año habría hogares para apenas 300.000 personas. Un quinto de la intención inicial. Y esto también se vería reflejado, por cierto, en las dimensiones de la obra. Ahora, recordemos que la idea inicial era hacer una ciudad de 170 kilómetros de largo. Pero, tomando en cuenta los obstáculos que han debido enfrentar para el mencionado año 2030, la ciudad mediría unos decepcionantes 2.4 kilómetros. Claro, decimos que es decepcionante porque sería mucho más pequeña de lo esperado. Pero, si lo pensamos, igualmente sería una tremenda obra arquitectónica con un largo equivalente al de 10 canchas y media de fútbol. Ahora, dejando números y dimensiones de lado, ¿qué fue lo que habría llevado a los saudíes a replegarse? Resulta que este proyecto está financiado por el Fondo de Inversión Pública del Reino Saudí, que es controlado por el príncipe heredero Mohammed Bin Salam. Pero, justamente este personaje habría puesto un manto de dudas a The Line debido a su gestión. Distintos reportes aseguran que el mandamás ha cambiado varias veces su visión sobre el proyecto, además de renovar con regularidad a la gente que trabaja en su equipo más cercano. De hecho, algunos de ellos habrían opinado que el proyecto de la ciudad estaba totalmente desconectado de la realidad. No sabemos si esta fue la razón de peso, pero la realidad es que para abril de 2024, el Fondo de Inversión Pública Saudi todavía no aprobaba el presupuesto de dicho año para el proyecto. Y es que, claro, si van a gastar la friolera de 320 mil millones de dólares en la ciudad, más vale que esta sea perfecta. Desde Arabia Saudita, negaron la información y señalaron que los plazos originales de construcción de la ciudad siguen en pie. Pero ahora mismo, nada indica que pueda haber gente viviendo allí antes de que acabe 2024. Ya lo sabemos casi todos. La ambición siempre rompe el saco. Y en este caso, el enorme y resistente saco saudí se estaría desarmando de a poco. Y como no todo lo que brilla es oro, recuerda, siempre exige saber más.